¿Qué es el cambio climático? Nadie quiere que el clima cambie. Quizá porque si lo hace, irremediablemente, cambiará nuestro futuro. Pero paradójicamente, para frenar el cambio climático, el único cambio verdaderamente relevante es el nuestro. Porque sólo uniéndonos podremos favorecer una realidad sostenible. Crear climas propicios a aquellos cambios sociales, institucionales, culturales, económicos y empresariales capaces de lograr algo que ahora parece inalcanzable. Recuperar el equilibrio medioambiental. Tú puedes formar parte de esos cambios, de un esfuerzo conjunto, del que la comunidad valenciana pueda sentirse orgullosa. Gracias por ver el video.